hola a todos aquí estamos en un nuevo vídeo estamos ya presenciando el nuevo evento de verano 2017 juegos de verano tengo una caja de no sé de dónde ha salido si caja de botín de los juegos de verano recompensa tengo el graffiti gratis hay un lucio bol a ver qué nos toca bueno está guay el graffiti tiro bueno chicos vamos a ver las galerías de héroes que han añadido dumfis tendrá algo no vamos a mirar uno a uno anamari no tiene nada bastión creo que sí bueno vamos a mirar también las cosas a ver aquí nada gestos tiene uno volé y vol podríamos decir aquí nada se ha hecho justicia aprende de tus errores no estoy hecha para retirarme bueno grafitis no ya veremos aquí nada y aquí vámonos con bastión aquí no tiene nada boxeo está guapísima esta es del año pasado pero están guapas quiero ver si hay alguna skin que valga la pena si hay alguna skin que valga la pena pues hay que me interrumpen bueno si hay alguna skin si hay alguna skin que me interese jugadas destacadas nada diva diva ya tienes la suya del año pasado está bien gestos nada nuevo ninguna medalla nueva diva no bueno sé que va a tener ahí algo nada don fin ya lo hemos visto genji la suya de blanco pero no me interesa lo siento pero no me acaba de interesar ya veremos si en un futuro haré un abriendo cajas no habéis sonado cosas de victoria nada una espada esperaba algo más arduo tocado bueno a ver no son lo más las frases porque son así así bueno no veo muchas nuevas nada 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 no esperaba menos ignora toda distracción la derrota es el primer paso para para no sé qué no sé cuánto tiro en el blanco qué guapada ya tengo jugada ya tengo jugada guapísima es tan informado que tiene una bueno 3000 john crack se parece mucho a los jugadores de cricket la pelota con eso está guapísimo al igual la rueda no es el turn a ver vamos a ver su arma no bueno el detonador a ver no es lo más esta tiene que estar guapísima añadida con el otro bueno bueno a ver las frases no suelen ser lo más ahora jugaremos un luciobol seguramente a ver tiene estas dos cuando lucio era pequeño además de 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 al hockey también encontraba algún momento para jugar a fútbol con otros niños está esta de chilena que me encanta mira si me toca es que con este evento me voy a poner a tope macri tiene una que he visto en el trailer guapísima no estadounidense no socorrista guapísimo pistolita de agua mira macri es que te voy a comprar te quiero comprar tío es una pistola de agua guapísimo es que yo no me lo imagino me dudo que tenga algo no no hay que me he saltado lo de macri nada nada mira ya boom ahí va la dinamita no me entusiasma a perder me habría gustado una jugada destacada para macri habría sido lo más una vez rescatando algo messi nos habrán dicho que tiene una sorpresaza esta es la del año pasado y la nueva que guapa que guapa tío que guapa yo alucino tío besar os merecéis de todo de todo y con este bailecito va a quedar guapísimo la sujeto no os pierdo de vista coser y cantar prefieres vendaje tradicional o neuromuscular neuromuscular a ver a ver esta es que no es del evento pero guapísimo es que orisa creo que tiene alguna no bueno que mal hay que no tenga ninguna creo que lo veo lo veo un poco mal solo actúo según mis parámetros que las probabilidades te acompañen oro no son lo más lo siento pero no son lo más a ver las cosas como son nada nuevo pues ya nos vamos con Faraz Faraz no tiene ninguna de estas gestos tampoco medalla tiene esta de a ver podéis confiarme vuestra seguridad yo que no me quiero comprar nada porque ya que voy a hacerlo con determinación no perderemos estamos juntos en esto jugada destacada tiene una guapísima que guapa esta de básquet guapísimo wow Reaper duro que tenga algo tiene una bueno que guapa que guapa Reaper me encanta aunque no no la acabo de pillar del todo al igual lo que no acabo de pillar en la cara pero lo demás es guapísimo nada nada nuevo vale vale ya gano ya gano ya te gano tu skin que ilusión te hace rinjar nada tiene poseer victoria creo que no ¿no? si bueno bueno a ver no es que sea lo más porque es la del año pasado aquí nada 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 claro como este es alemán premios rutilantes si si nada medalla bueno estoy disfrutando como un cerdo la unión la hace la fuerza lo que es mío es mío soldado tiene una skin guapísima guapísima es que tío esta la veo y me enamoro me enamoro no sé que preferir si al ciborco o esta ah está bien como él era golpista yo soy un buen chico por el mar camino quieres una medalla pues si me das una medalla bueno nada sombra creo que tiene sí bueno es que tío todas son guapísimas me quedría comprar todas dios mío me quedría comprar todas nada medalla no te importa mucho no la medalla te hago crack y te la robo nada simetra nada he toreado el año pasado que mira está bien sí, sí vale nada torbor me habría gustado una nueva tiene esta lo siento pero esta no me interesa en absoluto no me interesa a ver eso está bien pero es que a mí no me acabará de molar del todo prefiero la del pirata y aquí no tiene nada un momento pues el de victoria tiene que estar el año pasado ahí a ver quiero frases el segundo no es más que el primero al perder lo puedo hacer aún mejor y no es lo mejor aquí me encantan las skin que tiene ella me encanta la tuya la de atleta es mi favorita ay que delicado se nota que es delicada la medalla si porque hay que irías a perder si voy a ver esta es la nueve la está bien worldmaker guapísima tricolor es la del año pasado es que te merece un 10 es sniper de agua vamos tío es que te merece un 10 te merece un 10 es mejor para mí es que no te sabría decir si es mejor la de talón o esta ahora hablaremos con Alex hablaremos con Alex y a ver nada nada medalla medalla bueno no es que no sé por qué siempre le doy bueno Zarya tiene la suya de campeón y esta del año pasado es que la ha visto amarilla y digo ¿qué? no hoy van a ver tres vídeos de esto nada nada medalla bueno qué guapo qué guapo que eres Zenyata ahí con las medallitas estamos en armonía la forma es pasajera siempre se puede mejorar y bueno chicos vamos a ir dejando por aquí el vídeo que son 15 minutos ahora van a ver y bueno espero que os guste un saludito a todos y hasta luego adiós